Hola viajeros cósmicos Esta es una meditación guiada que tiene que ver con el mensaje recibido El despertar de la unidad que puedes ver en el video anterior Separa tus intenciones de crear una meta o de crear algo que tú crees que necesitas Este ejercicio está enfocado en hacer una conexión con la conciencia universal Despréndete de todo deseo y necesidad Ubícate en una posición cómoda y libérate de toda presión Inhala profunda y lentamente Hasta encontrar tu centro en el corazón Centra toda tu atención en tu respiración Inhala lenta y profundamente Y exhala y relaja tu cuerpo Vuelve a inhalar lenta y profundamente Y exhala relajando Ahora puedes comenzar conectando tu energía con la madre tierra calle Une tu propia energía a través de una luz dorada que llega hasta el centro de la tierra Y se fusiona con la energía de la madre tierra Siéntelo Siéntelo Siente como va bajando tu energía Hasta fundirte con la madre tierra Hasta fundirte con la madre tierra Siente la energía de esta fusión Desde el espacio interior de calle Esto hace vibrar todo tu ser Y abarca todo tu cuerpo Y abarca todo tu cuerpo Hasta formar un campo alrededor de él Esta energía entra en cada célula de tu cuerpo Haciéndola cada vez más luminosa Siento solo energía Siento solo energía Permite que esta energía Permite que esta energía Ilumine cada órgano Cada músculo Cada músculo Cada hueso Y observa Como se va volviendo energía pura Focionada Focionada a galla Siento energía pura Siento energía pura Elévala hasta tu cabeza Y deja que ella te llegue a cada espera mental Hasta que cobra Cada pensamiento que te aparezca Disipando en el espacio mental Cualquier concepto Cualquier forma que te llegue Deja que esta energía se expanda Hasta iluminar tus pensamientos Siendo solo energía en tu mente Siendo solo energía en tu mente Solo luz Y cuando estés en esta conexión Empieza a descubrir Dentro de tu corazón Una energía que irradia frecuencia en diferentes colores Observalos Observalos Y siéntelos Observa Observa cada color ¿Cuál es el que más predomina en ti? ¿Cuál es el que más predomina en ti? Elévala ¿Cuál es el que más predomina en ti? ¿Cuál es el que más predomina en ti? ¿Cuál es el que más predomina en ti? No dejes de alimentarla desde tu corazón y siente como esta fuerza energética se hace más fuerte e intensa, extendiéndose en el espacio alrededor de tu cabeza. En este momento eres sólo luz y energía en movimiento que va penetrando por completo hacia lo desconocido, más allá de lo que has conocido hasta ahora. Y permite que ingreses a un vacío donde las frecuencias se intensifican y potencializan. Sumérgete en el vacío. Mueve toda esta energía en este vasto espacio desconocido. Y fusionate con todo tu ser. Dimensión por dimensión. Abre tu corazón aún más para que siga alimentando tu propia energía hasta alcanzar la conciencia suprema generadora de vida. Y siente como si estuvieras de regreso a casa. Siente la paz y la sabiduría suprema. La conexión. La conexión con todo lo que eres. Sin nombre. Ni lugar. Solo energía en movimiento puro. Y como energía vibrando, disfruta de esta conexión. Permite que te llenes con ella. Eres un solo ser, una sola frecuencia, un solo momento y un solo instante. Déjate llevar por este momento de conexión. Y experimenta esta sensación de unidad, de plenitud y de gozo. Ahora puedes tomar conciencia de tu propia fuente energética. En tu corazón. Poco a poco. Poco a poco. Poco a poco. Hasta que te hagas consciente de tu cuerpo. Y del lugar donde te encuentras físicamente. Y del lugar donde te encuentras físicamente. Y del lugar donde te encuentras físicamente. Los días de la cárcel.